¿Qué es la campaña de Gorka Manero? Creo que esta vez nos ha dado algún periódico importante cero o uno. Es increíble lo que nos pasa en este país. Hay gente que considera que es, además, gente de orden, que prefiere que Loura Mientegui sea el Endacari a que Gorka Manero sea diputado. Y ese tipo de actitud, esa actitud y no otra, más que todavía la de los que han estado con ETA, es la que ha hecho que ETA durara tantos años y que todavía siga existiendo y sea un agente activo pese a su empeño en tratar de convencernos de que no existe. Sigue existiendo, está ahí, pero nosotros vamos a seguir empujando, como empezamos hace muchos años, para que desaparezcan de nuestras vidas. Y eso va a acabar ocurriendo pronto. Y va a acabar ocurriendo pronto porque Gorka Manero, como digo, sus compañeros y, además, el grupo parlamentario que van a componer, van a ser justamente la prueba de que, claro, que estamos en un país que está en crisis, en una crisis muy profunda, en una crisis como no se vivía quizás desde los años 30 en Europa, pero también van a demostrar que esa crisis tiene soluciones y que hay alternativas y que es completamente falso, como dicen Rajoy y compañía, que hacen lo único que se puede hacer. Porque no es verdad, se pueden hacer otras cosas y nosotros lo estamos demostrando todos los días, a pesar del esfuerzo que hacen algunos para que no se entere prácticamente nadie. Pero a pesar de eso la gente se entera porque la gente está buscando soluciones, alternativas, porque la crisis económica se puede gobernar de otra manera, se puede hacer de otra forma las cosas y la crisis política también. Y es cierto que si no hubiera sido por toda esta manera de hacer las cosas, ahora no estaríamos viviendo en un país del cual no estamos muy seguros si cuando por fin ganemos las elecciones nos va a quedar algo que gobernar. Nos ha traído esta situación el mal gobierno. El mal gobierno no solo de uno, es el mal gobierno en general, el mal gobierno del partido del gobierno, de los partidos de la oposición, de los partidos que ahí no se sabe siquiera si son partidos, etc. Pero estamos también en el comienzo de una redacción ciudadana. Lo vais a ver, pese al pesimismo que, por otra parte, inevitablemente domina todos los ambientes y los mensajes sociales. Fijaros lo que ocurrió el viernes en Barcelona. De repente salieron de la nada 60.000 catalanes que decían que no existían, que decían que este es su país y que no quieren que lo cambien por un mini país, por un microproyecto de país balcánico. Y hoy mismo los que estéis aquí pensarán o dirán que no somos muchos. Somos más que suficientes y lo vais a ir viendo. Somos más que suficientes porque en realidad las cosas solo las cambian grupos pequeños de personas muy decididas a hacer lo que hay que hacer. Y eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer.